hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones de Karcher el día de hoy tenemos una Karcher K2 Classic esta Karcher, este modelo lo que tiene es de que enciende empieza a funcionar y después al soltar el gatillo se apaga y al querer volver a encenderla ya no enciende se queda apagada y así queda la tiene uno que sacudir o esperar un rato para que vuelva a encender es una falla común en estos modelos es por falta de mantenimiento se recomienda siempre al año darle mantenimiento a los equipos Karcher el día de hoy vamos a reparar la falla y vamos a darle mantenimiento al mecanismo que es el que produce ese fallo ok, entonces solo para recordar la falla es que se apaga y ya no enciende hay que sacudirla o esperar un rato para que vuelva a encender correcto, vamos a empezar acuérdense que los equipos Karcher tienen tornillos Karcher número 15 milímetros este equipo tiene seis tornillos este equipo tiene seis tornillos ok, vamos a empezar ok, vamos a empezar ok, vamos a empezar esta es una falla muy común y muy fácil de reparar y vamos a empezar retiramos los seis tornillos, simplemente levantamos la tapa, aquí como pueden ver tenemos el motor, hay que zafarlo, hay que quitar lo que es la manguerita para el detergente líquido y el cable, y simplemente el motor sale con su protector blanco lo vamos a girar y le vamos a quitar los tornillos que sujetan estas tapas blancas este equipo podemos ver que ya lo habían abierto porque debería de tener seis tornillos igual y solo tiene los dos de los costados al retirar los tornillos simplemente es meterle presión para ir abriéndola, ya que entra presión y zafamos lo que es el protector aquí en este, ahora que ya tenemos el motor con la bomba, tenemos que darle mantenimiento a dos piezas, que produce en esa falla, la primera es un pistón o digamos un interruptor que funciona con la presión, una vez que nosotros soltamos la pistola soltamos el gatillo, la misma presión hace que interrumpa el interruptor para que apague y la otra que tenemos que darle mantenimiento es al apagador vamos a empezar con el apagador el apagador es algo muy sencillo de darle mantenimiento que es muy necesario aquí en la parte de abajo abajo donde termina este cuadro de plástico blanco aquí donde está la punta del desarmador tiene como una pequeña agarradera entonces lo que vamos a hacer es meterle un poquito de presión hacia el metal y tratar de empujarlo hacia adelante para que se pueda liberar el apagador como pueden ver en medio y hacia adelante así esta parte sale sin que tengamos que romper nada es muy sencillo y aquí en la parte de arriba tiene dos pequeñas agarraderas una de este lado y una de la parte de abajo y esta simplemente metemos el desarmador y palanqueamos un poquito es está muy muy suave correcto aquí ya tenemos retirado lo que es el el interruptor antes que nada quiero igual también que vean esta este pequeño plastiquito es el que les comento que sirve para apagar el interruptor ya que cuando soltamos el gatillo lo apaga estas son las dos piezas que hay que darle mantenimiento al paro automático y al interruptor ok aquí el interruptor a simple vista pues uno dice se ve bien pero hay que abrirlo como pueden ver aquí en medio tiene un segurito y del otro lado igual entonces esos dos pequeños seguritos son los que vamos a hacer que se suelten para que podamos abrir el interruptor como pueden ver aquí está el segurito y lo que vamos a hacer es por la parte de adentro le vamos a meter un poquito de presión para que lo suelte tienen que buscar la forma que a ustedes les acomode o la herramienta que a ustedes les acomode aquí se me está complicando porque este desarmador está un poco aplastado pero como pueden ver ya lo clavé de un costado y lo separo ahora me falta de este lado ahí está una vez que lo saquemos un poquito simplemente se separan lo que son los plásticos y aquí tenemos lo que es el mecanismo del interruptor como ustedes pueden ver está está prácticamente quemados están chabúsquedos eso se debe ya por tanto uso y esto también produce que a veces se encienda y a veces no encienda porque como ya están quemados no hacen contacto entonces lo que vamos a hacer es lijarlo un poquito que quede limpio para que tenga un buen contacto ya que todo esto que está todo esto negrito es lo que impide que hagan contacto y empiece el falseo o que haga contacto de vez en cuando ok como pueden ver ahí ya se ve limpio lo que es el centro igual a la contra vamos a limpiar como pueden observar como se ve no es algo que esté muy sucio que esté muy difícil es algo sencillo no importa que se safen lo que son los cables del plástico ya que esto es muy fácil de ponerlo ahorita los vamos a poner aquí ya tenemos uno limpio y aquí está como estaba ok ahí se puede notar la diferencia claro que este va a ser contacto y este pues le va a costar trabajo porque está todo quemado no hace contacto al 100% de la misma forma hay que lijarlo un poquito es una lija muy delgada y aquí ya la tenemos limpia vemos como está lo que es la contra son las cuatro partes las que tenemos que limpiar aquí ya tenemos una limpia y una sucia aún vamos a limpiar esta que es la que nos hace falta yo aquí lo estoy haciendo un poco rápido para que el video no sea tan alargado pero ustedes lo pueden hacer con un poquito más de tiempo un poco más paciencia ok bueno ahí ya los tenemos limpios vamos a colocarlos como pueden ver esto prácticamente nos va a indicar como va ya que tiene su posición por decir aquí vemos que encaja perfectamente no hay forma de equivocarnos y lo que es este incluso también tiene donde entra por decir nos marca este esta pequeña U que tiene volvemos a poner el primero le tenemos que buscar la lógica nada más para ver cómo va vemos que aquí nos marca una U y que aquí están haciendo contacto esta es la función que hace una vez que enciende y apaga ok acciona y desacciona ponemos el del otro lado como les repito solo es tener un poquito de paciencia hacerlo con calma ahí vemos que está pegando perfectamente del otro lado igual y lo único que tenemos que hacer es clavar la contra a presión si se dan cuenta aquí tenemos un plástico plano que es el que tiene que coincidir con este con este que está acá entonces simplemente es simplemente es ponerlo a presión ok ahí ya tenemos el mantenimiento del interruptor y lógicamente les recomiendo poner un poquito de grasa en estos costados porque es donde tiene movimiento el interruptor es un poquito nada más para que no esté seco a la hora de ponerlo simplemente se clava primero en los dos puntitos de arriba ahí ya está clavado en los dos puntitos de aquí arriba y se empuja para que entre a presión ok no lo voy a poner porque voy a mostrar el mantenimiento de la otra pieza como les dije este plastiquito blanco es el que hace que apague el interruptor por medio de presión y en la parte de aquí arriba tiene donde se conecta la manguerita si se dan cuenta esta pieza lleva se puede girar simplemente es girada y debe de salir hacia arriba simplemente entra y se gira para cerrar y de igual manera sale vamos a empujar lo que es la balita el plastiquito que les comenté y aquí tenemos lo que es el plástico que lleva que es el el que retiramos ahorita el que hace que apague por medio de presión lo único que tenemos que hacer aquí es engrasarlo porque porque como ya con el tiempo se queda sin grasa se va atorando simplemente simplemente entra la presión vemos que tenga amortiguación me refiero a que lo empujemos y solito regrese ok y ahora para cerrarlo simplemente ponemos esta pieza y la volvemos a girar hacia en medio si la dejamos solo así la misma presión no las va a botar entonces esta pieza se tiene que girar ahí está ahí ya tiene su seguro ya no va a salir ahora sí vamos a poner el interruptor y vamos a presionar primero la parte de arriba que entre en los dos orificios y presionamos para que se atore ahí ya atoró y ahí está bueno amigos espero que les haya gustado este video que les sirva para que ustedes reparen sus equipos acuérdense que esta es una K2 que el detalle que tenía era de que a veces encendía a veces no encendía o cuando uno la apagaba ya no quería encender había que sacudirla ese es el mantenimiento eléctrico y mecánico para la falla cuando un equipo no quiere encender no olviden suscribirse a este canal o seguir subiendo más videos si te gustó el video dale like si tienes alguna duda puedes dejar tus comentarios y trataremos de contestarte lo más pronto posible gracias